Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre Iglesia Santa y argo del paraíso. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Oh padre de alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra madre. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video